Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Te estaba esperando, llegaste súper puntual a nuestra cita Tengo que hacer un registro súper rápido contigo, ¿vale? Es tu primera vez aquí ¿Te dieron algún cupón de descuento? ¿Quieres un cupón de descuento por primera vez? Ok, lo voy a aplicar por esta vez Y para que seas cliente frecuente Pero antes pues tiene que haber un registro ¿Me podrías decir tu nombre? Qué bonito nombre Tu apellido, por favor Ok ¿Cuántos años tienes? ¿Eres alérgica a algún producto? Ok ¿Qué procedimientos más o menos te gustan? Ok 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 Y nada más tu número de teléfono Ok Ok Este teléfono utiliza WhatsApp Ok Perfecto Te estaremos enviando las promociones que tengamos Y espero que pronto podamos tener la que pues tú quieres, las que te gustan Mientras tanto, mira Aprovecha tu código de descuento Te va a servir muchísimo Ok Ok Así que Toma asiento Y ahorita paso contigo Listo 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 Ya estás cómodo Sí Ok Perfecto Perfecto Entonces Hoy veniste a reducir tu papadita ¿Verdad? Tu papadita Sí Todos tenemos problemas con la papadita Yo también como que Me estoy Ya se me está viendo cada vez más y más y más Y no me gusta De verdad que yo Tengo una pesadilla Con la papada Pero llegaste al lugar Indicado Al lugar correcto Este En lo que Veo el procedimiento Te voy a poner un parche Para tus puntos negros Para tus puntos negros Está bien Sí Perfecto Este parche La verdad es que Es súper fácil de poner También los meto aquí Y nada más Lo pego así A ver Ponto la risita Ok Sí huele un poquito A pegamento Huele un poquitín A pegamento Te lo pego bien 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 Súper bien Te lo pego Y ahí Se queda Un ratito En lo que Pues pasamos Al otro Voy a hacer Voy a hacer Una activación De tus músculos Con estas bolitas ¿Vale? Sí Las voy a pasar Por toda tu carita De tus músicas No te voy a hacer Después de tus músculos No te voy a hacer No te voy a hacer De tus músculos No te voy a hacer Y luego No te voy a hacer y 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 con esto calente los músculos de tu carita con un poquito de frío en las bolitas estas y un truco muy especial que yo siempre aplico con mis pacientes que la verdad es que me ha ayudado y no se porque pero es vamos a pasar a la washa ok si pero pues tu has visto que la washa se utiliza con pues algún serum de aloe vera y asi no este has visto como lo hago yo en redes sociales no es una manera muy diferente si que si te das como lo puedes decir pero eh bueno si llegaste aquí es porque veniste recomendado y pues no basta mas que decírtelo yo eh para que resbale bien y bonito la washa lo hago con mi salivita has de cuenta que te echo mi salivita y después paso la washa esta es totalmente nueva ok solo para ti que después de que la use contigo te la puedes llevar entonces vamos a empezar entonces por aquí por aquí listo si 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 te duele o algo por favor dime ok esta fria si la vas a sentir un poquito fria aquí aquí ahora a ver vamos a hacerle la papadita la papadita a ver a ver ahora con este hay que hacerle pulsaciones es muy importante yo te enseño como utilizarlo y lo hago tu cuando estes en casita por favor a los mismos ejercicios vale los mismos 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6 6 7 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 por el huesito de aquí te lo voy a pasar lo bueno que huele a cereza se te va a pasar se te va a poner un poquito roja tu carita claro que si no pues no 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 ahora si enfocarnos en la papadita te voy a colocar esta cremita es desinflamatoria es desinflamatoria y se activa con los led ok así que la voy a poner en cada parte de tu rostro de tu rostro cada parte de tu rostro un poquitín por acá que esas son las partecitas de tu cara que como que se están así destensando y al mismo tiempo pues todo cae para abajo y en la papadita que es lo verdaderamente más importante la papadita 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 a ver te falta en alguna parte tienes creo que algo porosa a tu pelecita si por eso se como que absorbe muy rápido pero no te preocupes te voy a poner en todo en toda tu carita en toda tu carita listo es un procedimiento demasiado rápido así que este pues si quieres cierra tus ojitos cierra tus ojitos para que no te lastime la luz ok la voy a pasar todo mon un dando un un des un 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 y ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo sentiste tu piel? ¿Cómo la sentiste? Ok, bueno, le voy a pasar un poquito por acá Un poquitín por aquí Yo creo que es suficiente Suficiente por hoy de esta sesión Este, déjame Ya por último te voy a poner esta cremita Sí Una cremita más Pero esta nada más va a ser en la papada Ok, es un gel Este se queda Te lo vas a llevar puesto Te lo vas a quedar ahí Absorbido Te va a quedar Ok No hay problema con el sol No hay problema con absolutamente nada Se va a quedar ahí Súper, súper bien Se va a absorber en tu carita Y ahora sí Te quito El parche Te quito el parche ¿Estás listo? Lo voy a arrancar ¿Eh? Uno Dos Tres ¿Te dolió? ¿Te dolió? ¿No? Ay Qué bueno Porque luego hay unas personas que son bien chilletas Mira Un buen de puntos negros que tenías Ay Deberías de llevarte unas de esas a tu casita Para que de vez en cuando No sé Tu Tu quedante Te ponga las mascarillas Sí Para que no tengas tanto puntito negro Ok Sí Perfecto Pues Vas a ver los resultados Poco a poco O sea No es de que de un día a otro Vayas a tener los resultados en tu carita No Es poco a poco Resistencia Que tú también en tu casita Te estés dando amor Que te estés pasando Esta Principalmente Esta Es muy importante Esta es la mía Ahorita te doy la tuya Y que Así Tensando el músculo Tensando Que la grasita se vaya a otros lados Así Así Dale amorcito A tu piel Dale amorcito Lo merece Y aquí También nuestros Para que circule Toda la sangre Toda Ay A mi me encantan Dar besito Estas cositas Ok Este Te paso la tuya Mira Esta es la tuya Cuídalo mucho Si quieres Si quieres como más Refrescante Y así Ponte Un serum De aloe vera O ponte Este Alguna cremita Para que resbale O si no Salivita Y así Resbala más rápido Y pues Haces estas cositas Esta Métela al refri Métela al refri Ok Para que fría Te refresca la carita Si te aciclo Con estos calores Pues mejor Vale Bueno No olvides suscribirte Darle like Y pues Buenas noches Bye No olvides suscribirte